Sí, bueno, la verdad que estamos muy contentos por el aporte que recibimos del senador Pirola. Nos da un empuje para seguir con la puesta en valor del edificio que es la idea. ¿Cuál fue el monto del aporte que han recibido? Nosotros 25 mil pesos. ¿Ya están destinados estos fondos a algo en particular? Digamos, sabemos que siempre proyectos hay muchos. ¿En qué lo van a destinar específicamente si ya saben? Y nuestra idea es terminar el frente, que falta la pintura de aberturas, el carter, la iluminación, eso. Y bueno, veremos si queda algo seguir con el patio, tenemos que arreglar tema de baños. Pero bueno, vamos de a poco. Por ahora es el frente. Algo muy importante que han nombrado las instituciones en el marco de la charla con el senador es la cuestión de las personerías jurídicas, que hay muchas instituciones que todavía no la tienen o no la tienen completa. Sabemos que este es un trámite muy importante, pero también costoso. Y que a veces les resulta un poco difícil a las instituciones llegar a tener este tipo de trámites. Han hablado también con el senador por esta cuestión en particular. No sé el tema de la asociación sirio-libanesa, cómo está con esto. Nosotros estamos tramitando la revalida de la personería jurídica porque en su momento estuvo, bueno, después se perdió. Entonces estamos tramitando eso. Eso sí es muy engorroso, es muy largo. Y el senador comentó que están viendo para hacer un tema, un tipo de charlas, para ver si se puede aligerar ese tema. Estamos también con el tema de la casa, con los juicios, su capión, que todo es largo. Y bueno, dijo que también están viendo todo ese tema para hacer como un tipo de charlas, me parece que dijo. Sí, también para acercar a las instituciones, a la información pertinente, porque bueno, también se necesita de profesionales del área para poder hacer estos trámites, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque, o sea, son muchos trámites y creo que uno no lo podría hacer. No dispone ni de tiempo ni el conocimiento para hacerlo. Y bueno, con este aporte en mano a trabajar entonces, seguramente hay otros proyectos. Se viene alguna feria de comidas dentro de poco, ahora con el frío todavía no. No, pero estábamos hablando recién, creo que julio, julio ya van a tener novedades, sí, sí, sí. Sabemos que son esperadas las ferias porque es algo que, sacando la gente y la colectividad de ustedes, nadie sabe hacer estas cosas en casa. Entonces hay que esperar que la institución lo haga. Sí, sí, en julio van a tener novedades seguramente de alguna feria.